Gijón, top mejores visitas. ¿Te gustaría conocer una de las ciudades más bonitas y acogedoras de España? Entonces, no te pierdas este vídeo, donde te voy a mostrar Gijón, la capital de la costa verde asturiana. Gijón es una ciudad con más de 2.000 años de historia y cultura, que te sorprenderá por su patrimonio, su naturaleza y su gastronomía. Acompáñame en este recorrido por los lugares más emblemáticos y atractivos de Gijón, y descubre por qué es un destino que no puedes dejar de visitar. La playa de San Lorenzo. Es la playa urbana más famosa de Gijón, con más de un kilómetro y medio de arena fina y tostada, bañada por el mar Cantábrico. Es perfecta para pasear, tomar el sol, practicar surf o disfrutar del ambiente en sus terrazas y sidrerías. Desde la playa se puede ver el paseo del Muro de San Lorenzo, donde se encuentra la escalera una escalera con un termómetro, un barómetro y un medidor de mareas. El barrio de Cimadevilla. Es el barrio más antiguo y con más encanto de Gijón, situado sobre el cerro de Santa Catalina. En sus estrechas y empedradas calles se respira la historia y la tradición de la ciudad, con edificios como la Plaza Mayor, la Torre del Reloj, el Palacio de Revillagigedo, la Casa Natal de Jovellanos o los restos de la muralla romana. También se puede disfrutar del ambiente marinero y festivo en sus sidrerías y tabernas. El Cerro de Santa Catalina. Es el punto más alto del barrio de Cimadevilla, desde donde se puede contemplar una panorámica espectacular de la ciudad y el mar. En el cerro se encuentra el Parque Arqueológico Natural de la Campa Torres, donde se pueden ver los restos de un antiguo asentamiento prerromano y romano. También se puede admirar la escultura del Elogio del Horizonte, obra del artista Eduardo Chigida, que simboliza el abrazo entre el cielo y el mar. La Plaza Mayor. Es el corazón del barrio de Cimadevilla y uno de los lugares más emblemáticos que ver en Gijón. En esta plaza se encuentra el ayuntamiento, un edificio neoclásico del siglo XIX con una fachada porticada y un reloj en su torre. La plaza también alberga la oficina de turismo, donde se puede obtener información sobre las actividades y los servicios que ofrece la ciudad. La plaza es un lugar muy animado, especialmente los domingos por la mañana, cuando se celebra el mercado semanal. La Casa Natal de Jovellanos. Es una casa-museo que fue el hogar del ilustre escritor, político y jurista Gaspar Melchor de Jovellanos, uno de los personajes más importantes de la ilustración española. La casa conserva el mobiliario y los objetos originales que pertenecieron a Jovellanos y a su familia, así como una colección de pinturas, esculturas y documentos que reflejan su vida y su obra. La casa también tiene un jardín romántico con una fuente y una estatua dedicada al ilustre Gijones. La Iglesia de San Pedro Apóstol. Es una iglesia parroquial que se encuentra al final de la playa de San Lorenzo, junto al río Piles. Es una iglesia de estilo neogótico, construida entre 1945 y 1955 sobre los restos de una antigua iglesia románica del siglo XII. La iglesia tiene una planta basilical con tres naves, un crucero con cúpula octogonal y un ábside poligonal. Destaca su fachada principal con una gran rosetón y dos torres gemelas con agujas. La iglesia también tiene un retablo mayor dedicado a San Pedro Apóstol, patrono de los pescadores. Las termas romanas de Campo Valdés son unos restos arqueológicos que se encuentran bajo la plaza del mismo nombre, frente a la iglesia de San Pedro Apóstol. Se trata de unas antiguas termas públicas que datan del siglo I después de Cristo, cuando Gijón era una ciudad romana llamada Gijia. Las termas tenían varias salas con diferentes funciones y temperaturas, como el vestuario, la sala fría, la sala templada, la sala caliente y la sala de vapor. Las termas se pueden visitar a través de un recorrido guiado que explica su funcionamiento y su importancia histórica. La plazuela del Marqués. Es una pequeña plaza que se encuentra en el barrio de Cimadevilla, junto a la iglesia de San Pedro Apóstol. En esta plaza se encuentra el Palacio de los Valdés, un edificio barroco del siglo XVII que fue la residencia de los marqueses de San Esteban del Mar, una de las familias más influyentes de Gijón. El palacio tiene una fachada con un gran escudo nobiliario y un balcón corrido con rejas de hierro. El Parque del Cerro. Es un parque público que se encuentra en el Cerro de Santa Catalina, junto al barrio de Cimadevilla. El parque tiene una superficie de 7 hectáreas y ofrece unas vistas impresionantes de la ciudad y el mar. El parque tiene varias zonas ajardinadas, con árboles, flores y bancos, donde se puede pasear, descansar o hacer un picnic. El parque también tiene una zona infantil, con columpios y toboganes, y una zona deportiva, con pistas de baloncesto y fútbol. El parque es un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y el aire libre en Gijón. El puerto deportivo. Es un puerto que se encuentra en el centro de Gijón, entre la playa de San Lorenzo y el barrio de Cimadevilla. El puerto tiene una capacidad para más de 700 embarcaciones, tanto deportivas como pesqueras, y ofrece varios servicios como gasolinera, baradero, club náutico o escuela de vela. El puerto también tiene una zona comercial y de ocio, con restaurantes, bares, tiendas y terrazas, donde se puede disfrutar del ambiente marinero y gastronómico de Gijón. El Museo del Pueblo de Asturias. Es un museo etnográfico que se encuentra en el Parque Fluvial del Piles, al lado del río del mismo nombre. El museo tiene como objetivo conservar y difundir la cultura tradicional asturiana, a través de una colección de más de 15.000 objetos relacionados con la vida cotidiana, el trabajo, el arte o las fiestas populares. El museo tiene varias áreas temáticas, como la casa asturiana, la aldea asturiana, la industria artesanal o la música popular. El museo también tiene un jardín botánico con más de 300 especies vegetales autóctonas. El Jardín Botánico Atlántico. Es un jardín botánico que se encuentra en el barrio de Somío, a unos 3 kilómetros del centro de Gijón. El jardín tiene una extensión de 25 hectáreas y alberga más de 30.000 plantas pertenecientes a más de 2.000 especies diferentes. El jardín tiene cuatro áreas temáticas, el entorno cantábrico, la factoría vegetal, la isla botánica y el itinerario atlántico. En cada área se puede conocer la flora y la fauna típicas del clima atlántico, así como su relación con el hombre y su aprovechamiento. El jardín también ofrece visitas guiadas, talleres educativos y exposiciones temporales. El Museo del Ferrocarril. Es un museo que se encuentra en la antigua estación del norte de Gijón, junto al puerto deportivo. El museo tiene como objetivo mostrar la historia y la evolución del ferrocarril en Asturias, desde sus orígenes hasta la actualidad. El museo tiene una exposición permanente con más de 1.200 objetos relacionados con el ferrocarril, como locomotoras, vagones, maquetas, señales o uniformes. El museo también tiene una exposición temporal con piezas procedentes de otros museos o colecciones privadas. El acuario. Es un acuario que se encuentra en el Paseo Marítimo del Molinón. El acuario es un lugar donde puedes ver más de 4.000 animales marinos de 400 especies diferentes, que representan la biodiversidad de los mares del mundo. El acuario tiene 60 tanques que recrean los ecosistemas de los océanos Atlántico, Ártico, Pacífico e Índico, así como el mar Cantábrico y el río Amazonas. En el acuario puedes ver desde peces tropicales, tiburones, rayas o tortugas, hasta pingüinos, focas o nutrias. El acuario también ofrece actividades educativas, talleres, visitas guiadas y experiencias como el buceo con tiburones o la alimentación de los animales. El acuario es una visita imprescindible para los amantes de la naturaleza y el mar. Museo de la Sidra. Un museo que te muestra la historia, la elaboración y la cultura de esta bebida típica asturiana. El museo se encuentra en el barrio de Nava, a unos 30 kilómetros de Gijón, y tiene una exposición permanente con paneles informativos, objetos antiguos, maquetas y audiovisuales. El museo también ofrece degustaciones de sidra, talleres, visitas guiadas y un jardín con manzanos. El museo de la sidra es una visita imprescindible para los amantes de esta bebida y para conocer una parte importante de la identidad asturiana. Espero que hayas disfrutado de este vídeo sobre Gijón. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún otro vídeo. También puedes dejarme un comentario con tu opinión o sugerencia sobre Gijón, o con el lugar que te gustaría que visitaran el próximo vídeo. Gracias por acompañarme en este viaje virtual por la Costa Verde Asturiana. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.